El presidente del Frente de Defensa de los Taxistas de Trujillo, Mario Moreno, señaló que la advertencia por ahora es de 48 horas y si el gobierno no da solución al acta firmada el 7 de noviembre, el paro sería indefinido. Si el gobierno no da solución a nuestro acta firmada el 7 de noviembre, nos preparamos para un paro indefinido. Parece, parece, parece que las cosas van a salir bien, parece, porque hemos visto y hemos visto al Ejecutivo disminuir el 90% del impuesto selectivo al consumo, las gasolinas, el diésel. Nosotros le hemos dicho anoche al dirigente nacional Giovanni Díez que el 90% de servicio público, taxi y colectivo, utilizan el GLP y solamente tiene un impuesto, que es el IGB, el 18%, que lo anulen. El asesor de diferentes gremios, Ronald Grados, quien también lideró esta caravana, señaló que si bien bloquearon varios puntos e intersecciones de la ciudad y de distritos, todo se realizó de manera pacífica. Como ustedes pueden apreciar, toda esta red de desarrollo de manera pacífica, estamos avanzando en lo que es la movilización, que es lo que ha programado acá el Frente de Taxistas con Atacot y respetando siempre la propiedad ajena. En esta caravana de vehículos que recorrió varias calles de la ciudad, participaron taxistas de la empresa individual y colectivos. El presidente del Frente de Defensa pidió a la población que la población entienda esta medida adoptada. Decirle a la población que nos entiendan, que nos entiendan, porque todos hacemos mercados y los perjudicados somos nosotros. Y si estamos tomando estas medidas, estas medidas, como dice la Biblia, en una mano la miel y en la otra la hiel, en busca de esa solución, que esperamos, esperamos, Lima nos dé la respuesta antes de mediodía, pero papelito manda. En este recorrido, vecinos salieron por las ventanas de sus viviendas para apoyar a este paro de transportistas, pues señalan que los precios de alimentos y hasta del balón de gas están por las nubes.